...con los menores del municipio, que van de los 6 a los 8 años. La idea era que este club de lectura abarcase a esos fragmentos de edad que acaban de aprender a leer, pero que todavía no se desenvuelve en su altura. Entonces, como la biblioteca se había condicionado un espacio para los más pequeños, se aprovechó para tirarle un par de monitoras. Y todos los días, este espacio está abierto mañana y tarde, solo que, bueno, pues como la mayor frecuencia de asistencia de menores es a partir de las 5 horas de la tarde, todos los días de 5 a 7, pues haya actividades dirigidas por unas monitoras, como tratadas a través del ayuntamiento, para hacer aquí talleres, contacuentos o actividades relacionadas con el mundo de los libros. Aquí vienen los menores, los aitas pueden acompañarlos durante la semana mientras están con ellos, salvo los miércoles, que los miércoles hay una actividad completamente dirigida, donde, bueno, las monitores se quedan con los peques y los aitas salen a los sentados de esta salita y salen fuera. Gracias.